En la calle principal de la ciudadela germana, a Vilasá, se venden platos típicos como mote con chicharrón, hornado y encebollado. Habitantes y visitantes degustan de estas delicias de este bar. En la calle Pungalá los diferentes aromas atraen a los comensales. Y es que aquí se venden toda clase de platos típicos para los diferentes gustos. Encebollado con camarón, cangrejo, conchas asadas son los más pedidos. El sabor es de la provincia de Los Ríos. Mi esposa sabe de cocina. Nos pusimos este negocio aquí en Quito por la necesidad de que los sueldos no alcanzaban. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien aquí en el negocio. Aquí en el barrio nos conocen muchas personas. El negocio tiene más de 30 años y no solo los vecinos de la ciudadela Germán Ávila degustan de los mariscos, sino también vienen de otros lados, ya que el lugar es bastante conocido por la sazón. Dedicarle amor. Y yo aquí, por ejemplo, yo todo el tiempo paso aquí yo supervisando el negocio. Como dueño yo tengo que estar viendo aquí a los empleados que siempre se trate de hacer las cosas bien. A pocos pasos está el negocio de los famosos motos de San Bartolo. Un plato viene acompañado de chicharrón o fritada con su respectiva ensalada y aguacate. Una tradición que se ha mantenido por años y más que todo es familiar. Bueno, el negocio es de mi mami. Mi mami ya trabaja aquí 45 años. Toda la vida ella ha trabajado aquí. ¿Ustedes siguen un poco la tradición de su familia? Claro, para que no se pierda nunca aquí la tradición del barrio más que todo de las comidas típicas, del mote, del menudo, que es algo tradicional de nuestro Quito. ¿Pero quieres saber cuál es la opinión de los comensales? Tiene buen sabor y dan los platos, son grandecitos. Yo les recomiendo que vengan acá, visiten, porque es sabrosísima la sesión. No se pierda el disfrute de estos platos tradicionales en el sur de Quito, informó Priscila Cadena.